En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de regalar entradas a conciertos de música clásica a personas que nunca han tenido la oportunidad de asistir a un concierto sinfónico. ¿Música clásica? No, gracias. Por esto, el día de hoy les hablaré de 10 cosas que no debes hacer al asistir a un concierto de música clásica. La número 8 es la peor de todas. Número 1. Creer que el director de orquesta es el vocalista. Simplemente porque lo ven enfrente de un grupo numeroso de músicos y además está más elegante que los demás creen que va a cantar. Además de que es a la única persona que le aplauden cuando entra. Entiendo su confusión, pero no lo hagan. Número 2. Estar esperando a que alguien empiece a cantar. De hecho, es 90% probable que si van a escuchar una orquesta, nunca empiece nadie a cantar. Es música instrumental, habitualmente. Claro, hay otro tipo de obras en donde hay intervenciones de cantantes. Yo les sugiero que no estén esperando la entrada del cantante. Que disfruten la música desde el primer instante en el que suena. En el momento que empieza el primer sonido, ya empezó la música. Hay que prestar atención y guardar silencio. Número 3. Dejar tu mente en blanco en un concierto de música clásica. No puede ser. ¿Qué es lo que va a suceder? Que te vas a aburrir. Te va a dar sueño. No puedes escuchar un concierto de música clásica simplemente quedándote así. Realmente tienes que poner a trabajar tu cerebro. Aquí les voy a dar algunos tips. Todos los sonidos tienen una emoción implícita. Tal vez te suene a algún pasaje de tu vida muy alegre, algún pasaje de tu vida triste, en el que querías llorar, en el que querías gritar. Trata de recordar esos momentos mientras escuchas esa música. También puedes centrar tu atención en los instrumentos, que veas quién es el que está llevando la melodía, el que está interactuando más o el que está de protagonista. Porque en la orquesta muchas veces de pronto es el violín el que es el protagonista, de pronto la flauta por allá atrás se escucha un poquito más presente. Pronto empiezan a jugar entre todos los instrumentos y el estar atento a cómo se mueven cada uno de los instrumentos va a mantener nuestra atención. Esto va a mejorar también nuestra memoria. Por favor, no desperdicien ese tiempo. Es muy valioso y pueden aprender y apreciar mucho. Número 4. Creer que la música clásica es para relajarse. Cómo duele eso a las personas que nos dedicamos a la música clásica. La verdad es que sí pega, sí llega. Y es que no, 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 no es música para relajarse. Es música para que tus sentidos despierten, para que imagines, para que crezca tu memoria, percibas, sientas, n, n cantidad de cosas. Nunca creas que solamente es para relajarse. Que así lo utilices en ciertos momentos, eso es a consideración de cada quien. Pero la música clásica no está hecha para relajarse. Perdón, perdón, ya, me tranquilizo. Número 5. Tiene que ver con esto y es que jamás te pongas cómodo antes de empezar a escuchar un concierto. Hay personas que llegan, se sientan, se echan hacia atrás. Incluso hay algunos que hasta cierran los ojos y empiezan a disfrutar la música. No va a pasar más de 10 minutos y ya van a estar roncando y van a estar interrumpiendo el concierto que los demás fueron a escuchar muy atentamente. Amigos, no le echen a perder el concierto a nadie. No vayan a relajarse. Vayan a concentrarse y a escuchar. Número 6. Intentar llevar el ritmo de la música, ya sea con el pie, ya sea pegando en la pierna, pegando en la banca, pegando en el piso. Por favor, no lo hagan, es bastante incómodo. Tanto para las personas que están escuchando alrededor, como personas que están incluso interpretando o el director musical. No corran el riesgo de que vayan a hacer esta manía de estar golpeando y agarren de malas al director y pare el concierto. Me da mucha pena por ellos. Número 7. Esto es un error muy grave. No silenciar tu celular. Al inicio de cada concierto siempre van a escuchar que vocean. Estamos bebido el uso de teléfonos celulares. Hagan caso. Y es que ha pasado, de hecho, pasa siempre. Yo no he ido a un concierto, de verdad, ningún concierto, en donde no se escuche un celular, al menos a lo lejos. Y es desagradable, y es decir, no puede ser, no puede ser. Lo están diciendo. Estamos bebido el uso de teléfonos celulares. Pero siempre, siempre hay alguien que aún así no lo apaga y termina por afectar al menos a los que están alrededor suyo. Número 8. Este es el peor de todos, como bien se los dije. No la acometan y es parecido al anterior, pero este es contestar una llamada. You shut that fucking thing up. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Esto sí es lo más detestable. Hay personas que simplemente se les hace fácil decir, bueno, es que estoy en un concierto. Sí, sí, ahorita te llamo. Ah, bueno. Bueno, en la esquina, doblas a la derecha, luego a la izquierda, andale, exactamente así. Wow, cómo se pueden atrever a ponerse ahí, a dar indicaciones, el concierto en el momento más calmado, en el pianísimo. Donde todos están poniendo atención y aquí alguien susurrando ahí, no sé qué tantas cosas, si hay otros que aparte hablan fuerte, de verdad, que creo que todos los músicos van a estar de acuerdo conmigo. Este es el peor. No se conviertan en el ser más odiado. Número 9. Ahí en el concierto, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Es fatal. Aquí es probable que no alcance a escuchar el músico o el director de orquesta, pero a la persona que estás molestando ahí, picándole para preguntarle tus dudas existenciales, pues sí se va a molestar. Él pagó su entrada, tanto como tú. Por favor, por favor. Prudencia, prudencia. Terminando el concierto o en el intermedio, pueden hacer las preguntas que quieran. Y la número 10. Esta es la más épica de todas. Esta sucede todos los conciertos, no hay alguno en el que no. Me ha tocado infinidad de veces escucharlo y es gracioso porque nunca va a dejar de suceder. Pero, espacio del tip, no sean ustedes. Puedes aplaudir antes de tiempo. Esto, la verdad, es que no es algo malo. Tampoco es que alguien te vaya a odiar por eso. Aunque hay unos muy intransigentes que seguramente sí te verán feo. Pero en general, tranquilo. No estás cometiendo ningún pecado ni nada. Simplemente hay momentos para aplaudir en un concierto de música clásica. Y el momento es cuando acabó la obra, pero en su totalidad. La mayoría de las obras de música clásica se dividen en movimientos. Pueden ser en dos movimientos, tres movimientos, en cuatro movimientos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando termina el primer movimiento, silencio total, escucha una cadencia, pam, pam. Y normalmente tú vas a tener ganas de aplaudir. Porque seguramente hasta terminó gloriosamente. Y te emocionaste y quieres aplaudir. Pero esta obra es de cuatro. Te tienes que esperar. Pero les voy a dar el tip. Lo que tienen que hacer es simplemente no aplaudir. No aplaudir, quedarse en silencio. Hasta estar totalmente seguros. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Hasta que se escuche una multitud aplaudiendo. Hasta que realmente todos estén aplaudiendo. Poco a poco irán conociendo las obras. Irán agarrando la onda cómo detectar dónde es el momento adecuado para aplaudir. Y pues ya lo pueden hacer más natural. Si alguna vez tu concierto favorito ha sido interrumpido por alguna de estas razones. Comparte este video. Principalmente para informar a los desinformados. Cómo pueden evitar arruinar un concierto de música clásica. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Y si aún no están convencidos, por aquí les dejo algunos otros. ¡Chao!